¿Qué es la admisión en el jardín? Para tener aceptación de ese proyecto y así poder ayudar, colaborar, estar atentos a todo el desarrollo que vayan a tener sus chicos, porque un proyecto bilingüe implica un compromiso en el largo plazo. Entonces, Marcela, la directora de Jardín, nos va a explicar cuál es el procedimiento de admisión para poder acceder a una vacante en el colegio. Sí, bueno, nosotros sabemos que es muy difícil dejar a un chico en un lugar, sobre todo cuando son de jardín de infantes, son muy chiquitos. Entonces, lo que nos interesa es que conozcan nuestro proyecto, principalmente, a través de una primera entrevista, sacándose todas las dudas que ellos tengan, que tengan conociendo tanto el proyecto de castellano como de inglés, el saber cómo va a seguir desde salita de dos a cinco años, para que luego, una vez que estén conformes, que hayan conocido las instalaciones y haber tenido esta primera entrevista, darles la posibilidad de que en un segundo momento traigan a sus alumnos, a sus hijos, y conozcan también la institución en funcionamiento. Por eso, yo creo que es importante esas dos primeras entrevistas antes que los inscriban y después, una vez que ellos decidan inscribirlos, se les solicita, si vienen de otro colegio, que traigan el registro narrativo, para luego cumplimentar con documentación y a través vía online y también de la ficha con todos los datos del alumno. Después, tendremos otra reunión general en el mes de diciembre, para que, bueno, se terminen de sacar todas las dudas. Y después, una entrevista individual con las docentes, cada padre con sus docentes, y nos terminen de sacar todas las dudas. Como ven, el proceso de admisión es práctico, aunque parezca un poco largo, pero lo interesante es que al elegir el colegio donde yo quiero que mi hijo estudie, yo esté comprometido y convencido que es el mejor lugar de lo que yo conozco. Gracias. 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 Gracias.